Antes de proceder a continuar con ajustar nuestros modelos, nosotros hicimos un análisis exploratorio con nuestros datos. En el análisis exploratorio lo primero que hicimos fue analizar la estructura de los datos. Ahí, tal como dijimos previamente, pudimos analizar que cada columna contiene palabras en sí y tiene valores numéricos y que los estarían indicando la frecuencia de aparición en cada índice. Ahora, la excepción de este tipo de columnas sería email número, email number, que es una columna de identificación. Es un valor de cadena de texto, el cual está compuesto por email como prefijo, seguido del número identificatorio de ese email. Bueno, luego el siguiente paso que hicimos fue analizar si dentro del dataset existían filas con valores numéricos. Hicimos el chequeo correspondiente y chequeamos que no existían filas con valores numéricos. Procedimos nuevamente a analizar los nombres de las columnas que existían y ahí detectamos que, claro, al trabajar con tan cantidad de columnas que representan palabras coloquiales que se utilizan en un corpus normal, de email, de lenguaje natural, nosotros lo que pudimos observar que había muchas palabras, columnas con nombres reservados, como puede ser function, in, for, por dar un ejemplo. Luego, finalmente, lo que hicimos fue analizar qué cantidad de, qué porcentaje de emails en este dataset ya estaban etiquetados, como spam y como no spam. Resulta que un 70% de los emails estaban etiquetados como no spam y un 30% restante, obviamente, estaban clasificados como spam. Una vez realizada la análisis exploratorio, procedimos a hacer un preprocesamiento de datos para el posterior ajuste a los modelos. Lo primero que hicimos fue eliminar la columna de email number y la represamos con una columna que tenga un valor numérico en vez de cadena de texto que represente el ID de ese número. Luego, procedimos a renombrar todas las columnas que tengan nombres reservados para evitar problemas de ejecución en los ajustes posteriores. Por eso que, por ejemplo, lo que es in, else, for, if, next, while, function, le cambiamos de nombre por in2, else2, for2 y así. Factorizamos la variable objetivo prediction. Esto va a ser importante porque va a ser necesario para el posterior uso de random forest. Si no está factorizado, el random forest asume regresión en lugar de clasificación, entonces era importante hacerlo. Luego, finalmente, clonamos el dataset y aplicamos tf-idf a un segundo dataset que es exactamente el mismo, nada más que incluye el tf-idf. Posteriormente, vamos a explicar con paso por paso cómo hicimos la implementación del tf-idf. Y bueno, finalmente vamos a aplicar una partición estándar. Un 70% de partición va a entrenamiento y un 30% de la partición del dataset va a ir a evaluación. Una vez que tenemos el dataset preprocesado, podemos continuar con el ajuste de nuestro modelo. El primer modelo que vamos a trabajar es el naive bias y vamos a trabajar sobre el dataset que aún no tiene implementado el tf-idf. Primero que nada, seteamos una semilla, lo que nos va a garantizar la reproducibilidad. Esto es importante cuando trabajamos con variables aleatorias. Y luego, en el modelo de naive bias, solo tenemos un hiperparámetro. Tal como explicó mi compañera en videos anteriores, vamos a utilizar el laplace con el valor en 1, lo cual nos va a evitar la probabilidad nula. Vamos a ajustar el modelo de naive bias con la partición que habíamos separado previamente de entrenamiento. Y vamos a predecir, obviamente, con la partición de evaluación. Una vez corrido el ajuste, procedemos a hacer la predicción. Y terminada la predicción, procedemos a evaluar la performa de la predicción. Para evaluar la performa de la predicción, lo que hicimos, sencillamente, fue el estándar de utilizar una matriz de confusión. Y a partir de la matriz de confusión, calculamos métricas que consideramos importantes a la hora de analizar la performance. La métrica más destacada que vamos a utilizar es el recall o la sensibilidad. ¿Y esto por qué? Porque consideramos que para nuestro problema de clasificación es muy importante que un mail, que para el usuario sea muy importante, no sea clasificado como spam, lo cual puede ser muy crítico a nivel de experiencia de usuario o de uso de este tipo de clasificación. Esto puede ser muy relevante para personas profesionales, corporativas o incluso a nivel personal. Entonces, por eso priorizamos el recall. Asimismo, también consideramos que es importante tener una ponderación con otras métricas. Por eso que el F1 Score la consideramos una métrica muy importante, ya que nos pondera el recall con la precision, considera las dos cosas. En lo que respecta a los resultados, tenemos un recall o sensibilidad del 71%, lo cual podríamos decir que es una performance decente, y esto nos sugiere que tiene una performance decente a la hora de, como dijimos anteriormente, no etiquetar algo como spam que sea importante realmente. Y el F1 Score es de 83%, lo cual es muy bueno, si consideramos que la precisión fue de un 99%, casi un 100%, realmente muy alta, entre las dos variables realmente es una buena, se podría considerar una buena performance de clasificación. Por supuesto que esto lo debemos considerar en función de la performance con los otros modelos, lo cual lo veremos a continuación.